Música Mi nombre es Zulia Yachi Vosque, yo perteneo en la escuela comunitaria de Música de Bosa. Bueno, yo trabajo en partería, pero trabajo en medicina tradicional hace 8 años. ¿Podrías contar un poco la concepción que tienen en la cultura máscara de la mujer? La mujer es como la mismísima macho, ¿no? Para empezar, entonces, tengo la capacidad de ser muy bien, la tierra, la que no vivía, la que no vivía. Para nosotros, ahí desde la tradición, que hay mucha gente de la tradición, que no está hablando con ella, Se debe buscar que la mujer logre ser completamente libre en su sentido, en su pensar, en su actuar, en consecuencia con su sentido. Así que quiere decir que debe sacarle como completamente todo el deber ser, todo lo que se impuesta por la sociedad. ¿Nos podrías decir por qué piensas tú que es importante parir en casa? Pues para ir en casa, para mí, desde mi serio, con todas las mujeres y mujeres que he trabajado, es para no perder la tradición y no ceder el poder a los demás, sobre lo que mi cuerpo es capaz de hacer fisiológicamente. Lo puedo hacer y históricamente lo ha hecho. Es cuando yo lo tengo, lo tengo hecho. Bueno, que sí, hay unas condiciones que han variado y que, bueno, si se necesita la medicina, para la seguridad, pues no todos se van a dar en casa, listo, pues que se dé la clínica. Pero más allá de eso, el proceso que hace mujeres va a ser como tal, es como buscar partos libres, seguros, informados, pero donde sea, no solo en la casa, sino que en las clínicas sea un proceso más humanizado, y que se acoja el protocolo internacional de la Organización Mundial de la Salud, que todas las mujeres puedan tener esa opción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.